Por favor, todos los bolivianos estamos indignados con esta acción criminal. Vayan por atrás, déjenos trabajar. Estas personas han sido aprendidas por la policía que estaba por el lugar, han sido identificados por vecinos, había medios de comunicación que han firmado todos. Entonces todas esas filmaciones van a servir de prueba. Todos estamos indignados con estos criminales. Es evidente que estaban quemando. ¡Que lo muestre! ¡Que lo muestre! ¡Que lo muestre! ¡Que lo muestre! ¡Que lo muestre!